Con solo verde Con eso estoy muy contento Con solo verde Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha de levantar Te lo aseguro Que con el tiempo rendemos A un heredero Que no me consola No te arrepientas Y le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te digas Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por mí Como te arrepientas No te arrepiento No te arrepiento Y a la cita iré por mí Gracias.